El 8 de junio de 1972, durante la guerra de Vietnam, Kim Puk de 9 años salió corriendo junto a su familia y otros niños luego de ver de que un avión estadounidense lanzara una bomba de napalm. De repente el fuego quemó su ropa quedando desnuda mientras su piel se descascaraba. Por efecto del napalm, Jim Puk sobrevivió al ataque y se sometió a muchas cirugías para poder tratar sus quemaduras. El fotógrafo Nick Ut registró la foto y se convirtió en una imagen icónica de la guerra y debido a la indignación mundial, ayudó a poner fin a la retirada de las tropas de los Estados Unidos. Kim eventualmente emigró a Canadá y se convirtió en una ciudadana canadiense. Un periodista en una oportunidad le preguntó a Kim ¿Qué ha sido lo más difícil de todo su proceso de vida? Ella respondió, sin duda alguna ha sido perdonar. Perdonar a los que mataron a mi familia, a los que incendiaron mi país. Y lo más increíble es lo que sucedió en 1996. La Fundación para la Memoria de los Veteranos de Vietnam la invitaron a Washington D.C. Ella asistió expresando su perdón a los soldados que habían participado en la guerra de Vietnam. Entonces tuvo un encuentro con uno de los implicados, John Plummer, el piloto que vació las bombas sobre su aldea. Wow, sería imposible imaginar lo que el corazón de ambos sentirían al verse cara a cara. Pero sí sabemos cuál fue la reacción de Kim. Manifestó públicamente su perdón al piloto y emocionados sellaron el acto con un abrazo y llanto. Este hombre dijo, es como si me hubieran quitado de mis hombros el peso del mundo entero. Por eso, mis amigos, el perdón borra lo que el tiempo no borra. Las personas débiles nunca perdonan. El perdón es el atributo de las personas fuertes. Ve el perdón como un regalo silencioso que dejas en la puerta de aquellos que te han hecho daño. Mientras más perdonas, más salud emocional y espiritual vas a tener. Jesús nos enseñó hasta dónde llega el perdón. Un clavo en cada mano, en sus pies, morir y resucitar. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.